Soy Antonio, soy de Priego de Córdoba, me llamo Malú, soy el administrador del colegio de Priego. En 2014 estuve en el campo de San José de Chiquito y os invito a todos a que participéis de esta gran experiencia. Como decimos, es una magia y es un placer compartir vida con Bolivia, compartir con su gente y compartir con todos esos momentos que nos llenan y que en el día a día luego hacen que nos planteemos muchas cosas de cara a la realidad nuestra. Un saludo y espero veros por ahí. No sé, ¿cómo se ha quedado?